Bajo el eslogan, no importa la suma, lo importante es que te sumes el obispo de Melipilla, Enrique Troncoso, de Olvamos oficial en la campaña de reconstrucción de los templos dañados por el terremoto en la diócesis San José de Melipilla. Actualmente, un total de 16 parroquias y capillas presentan problemas estructurales, en algunos casos recuperables, y en otros asociados a derrumbes y demolición total. Se necesitan alrededor de 2.000 millones de pesos para reparar y reconstruir la infraestructura de los principales templos existentes en los decanatos de Melipilla, San Antonio, Talagante y Rural, entre los que destacan la parroquia de San Antonio, la catedral, templo y claustro San Agustín de Melipilla, como también las parroquias de Curacaví, Alhue y El Monte, entre otros. El secretario ejecutivo del Comité de Reconstrucción, Cristian Espinosa Camus, entregó detalles de esta campaña. Bueno, tenemos la intención de poder proyectarnos en esta campaña, pero el ámbito administrativo con líneas de acción específicas. Tenemos una línea de acción que es la parte de proyectos específicamente, tenemos otra de las empresas y otra de la captación directa. La parte de las empresas, queremos conseguir los recursos con las empresas, que las empresas tengan la posibilidad de donar también para poder reconstruir la cantidad total de templos que tenemos que también llevar a como se llama reparación. Explicó que un trato especial en este proceso tienen templos patrimoniales como lo son el del Monte y Alhue respectivamente. Tenemos inscritos ya en el Ministerio de Hacienda nueve templos. El Ministerio de Hacienda sacó una ley que es la 20.444. Esta ley tiene la capacidad de poder descontar a través de los impuestos ciertos tipos de cosas que puedan venir y donar los empresarios, tanto en especies como también en dinero. Y esa es la gracia, tener la posibilidad de que los empresarios puedan acogerse a esta ley y tener también la capacidad de nosotros de poder también ofrecerle esto y poder reconstruir los templos. Para los efectos del aporte que puedan entregar las personas, Cristian Espinosa dijo que hay campañas puntuales para la comunidad. Nosotros tenemos gran cantidad de campañas en este año y una de las campañas, bueno, en realidad una de las tantas es el, qué sé yo, tú vuelto a reconstruir nuestro templo, tenemos otra del chanchito escolar. Y la gracia es que todas estas campañas son bien pequeñas, pero tienen la capacidad de que la misma gente se vaya empoderando de este trabajo y que pueda también ir donando, qué sé yo, tenemos la claridad de que las frases es, no importa la suma, lo importante es que te sumen, ustedes ya la han difundido. Y la gracia puntual es que la comunidad pueda donar lo que tenga y con eso podamos reconstruir todos los templos dioses sanos también. Luego el secretario ejecutivo del Comité de Reconstrucción de Parroquias explicó cuáles son los templos que presentan mayores complejidades. Yo podría decir que la parroquia del monte es muy compleja, son aproximadamente 600 millones que hay que reunir solamente por el monte, Villalhue, también muy complejo, porque son monumentos nacionales. Entonces, claro, si bien por ejemplo Curacaví tenía un grado de complejidad específico, pero al no ser monumento nacional tiene la capacidad también de poder cambiar cosas. En cambio, esta uno no puede cambiar nada, es decir, uno tiene que quedar tal como estaba adaptado en el decreto de monumentos nacionales. Entonces, tenemos la intención de que quede igual, entonces hay que buscar, qué sé yo, ciertos profesionales específicos en ciertos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito de adobo y cosas de ese tipo, y eso sale mucho más caro que alguien normal.